Luego de 12 horas de vuelo, jugadores del Boca Juniors llegaron a Madrid, donde reconocieron tierra española en el entrenamiento que llevaron a cabo, en el complejo de la Real Federación Española de Fútbol de las Rosas. Esta es la primera vez que la Copa Libertadores se juega fuera de Argentina, ello tras los hechos violentos que se registraron el pasado 24 de noviembre en el Estadio Monumental. La decisión de llevar la final entre River Plate y Boca Juniors a Madrid generó la decepción de los aficionados y las críticas de los clubes. Notimex